Vamos a hablar del peligro que implica no abordar a tiempo el problema de la inseguridad. Escuchamos, porque estamos en campaña, las discusiones sobre los temas principales. Y los temas principales, obviamente, pasan básicamente por la economía. También, claro, por las cuestiones de corrupción. Está en el escenario la condena y los juicios de la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero hay otro tema que también se discute y que nos golpea todos los días. En algunos casos se visibiliza mucho más, en otros un poco menos. Pero la cuestión de la inseguridad, la cuestión del delito, la cuestión de los crímenes por la simple decisión de un robo, afecta a toda la sociedad y afecta más allá de lo que se ve la vida cotidiana. Decía que algunos casos se visibilizan más y es lo que ocurre en Rosario, donde la presencia del narcotráfico le da una característica especial al problema de la inseguridad. Donde en dos meses, prácticamente, la ciudad se está acercando a 60 crímenes. Pero uno dice Rosario y excluye otros fenómenos que vemos diariamente. El conurbano es uno de ellos. En los últimos días tuvimos dos motoqueros o motociclistas que fueron asesinados por razones de robo. Una jubilada que fue golpeada para sacarle 30 mil pesos de su jubilación. Podríamos seguir con el listado y lo que se observa es la profundización del problema que tienen algunos registros estadísticos. Es cierto, las estadísticas en la Argentina, a men de no ser enteramente confiables, suelen venir con mucho retardo. Pero en el caso del conurbano, y tomando estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Buenos Aires, se registra un incremento en la tasa de homicidios, sobre todo en el conurbano este, de en el 2022 respecto del 2021, de nueve homicidios por cada 100 mil habitantes. Es esa la zona del conurbano más caliente y que tiene mayor crecimiento de violencia y criminalidad. Dicho esto, uno observa que en campaña se discute si las pistolas Teyser sirven o no sirven. Discusión que tiene más que ver con problemas políticos internos en cada uno de los partidos, que con la finalidad de ver si en efecto, si no es una solución, al menos la forma de atenuar la represión. Se discute cómo abordar la cuestión del narcotráfico enviando o no más gendarmes a Rosario, o si, como propuso también Patricia Bullrich, hace falta incluir en esa lucha a las Fuerzas Armadas, cosa que demandaría ni más ni menos que la modificación de la ley de defensa. Pero se discute todo esto y la búsqueda de alguna solución conjunta no se logra y el vacío sigue existiendo y el problema se sigue profundizando. Y uno marca esto por una razón y para tomar también un ejemplo. Durante décadas, El Salvador fue azotado por el delito y por las llamadas pandillas delictivas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hace tres años ganó las elecciones de manera muy amplia el presidente Bukele, un hombre joven, apenas orilla a los 40 años, e inició un plan de lucha contra esas pandillas sin fijar muchos límites. Decretó por empezar el estado de excepción, que va renovando cada 30 días. Acaba de construir una de las, o la cárcel más grande de América Latina, donde piensa llevar a unos 40.000 detenidos. La primera tanda fue llevada en los últimos días. Lo primero que hizo, además, ni bien asumió con una mayoría muy amplia, fue renovar o cesantear a los cinco integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Va por la reelección en el 2024 con esa mayoría que tiene en el Congreso y verdaderamente no repara mucho en las objeciones que son innumerables de las organizaciones de derechos humanos internacionales que han denunciado alrededor de mil casos de violaciones, maltratos o ejecuciones sin causa. Y cuando uno muestra este ejemplo, es justamente el ejemplo de la inseguridad desatendida durante décadas en un país y la reacción extrema y colectiva de una sociedad que en este momento respalda la política de Bukele en un 87.7% según la consultora LPG, datos de los últimos días. Es un objetivo para tener en cuenta y tal vez, o más que tal vez, para tratar de evitarlo en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!